Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video aprenderás a contar el número de caracteres en las celdas usando fórmulas simples y ajustando si deseas incluir o excluir algunos espacios Por eso sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Cuando trabajas con datos en Excel puede ser útil saber cuantos caracteres contiene una celda ya sea para analizar el contenido de un texto, verificar límites de caracteres o limpiar datos Excel ofrece funciones que te permiten contar los caracteres de una celda A continuación te voy a mostrar como hacerlo de manera fácil y efectiva Muy bien, el proceso es bastante sencillo y simple Lo que vamos a realizar aquí en nuestro dispositivo, en nuestra computadora como pueden observar Miren que ya tenemos la lista de las celdas rellenadas con nombres Muy bien, aquí dice contar cuantos caracteres tiene la celda Y aquí en la parte D, en la columna D vamos a colocar el dato como tal El dato que vamos a poner es un comando o un código ¿Cómo lo colocamos? Bueno, vamos a colocar igual Muy bien, vamos a colocar largo Ahí está, ahora abrimos paréntesis Y escogemos el primero que es B2 Simplemente colocamos B2, ahí está seleccionado O simplemente le colocamos aquí, le damos clic y ahí se va a seleccionar Cerramos paréntesis y como pueden observar si le damos enter Nos va a salir el número de caracteres que tiene la celda Miren que Pedro dice PEDRO, tiene 5 caracteres Ahora para poderlo hacer los demás de abajo Simplemente es muy sencillo, lo que vamos a hacer es seleccionar esa celda Y vamos a colocar el puntero o el cursor aquí en la puntica Onde está el puntico ese, si lo ven Vamos a darle allí hasta que salga la crucecita Y lo vamos a bajar hasta la celda D8 Que está allí Miren que ahí ya nos muestra el número de caracteres que tienen estos nombres como tal Ahí está, si queremos por ejemplo le queremos poner espacio Simplemente aquí le damos espacio Y colocamos I Pablo Y le damos enter Y miren que ahí ya se colocaron también con espacios Miren ustedes, ya están los caracteres completos En resumen, contar el número de caracteres en una celda O en un rango de celdas en Excel Es una tarea fácil cuando se utilizan las funciones adecuadas Ya sea que necesites incluir los espacios en el conteo O simplemente quieras eliminarlos Puedes adoptar las fórmulas para adaptarlas a tus necesidades Haciendo lo que te mostré anteriormente Podrás analizar y gestionar tus datos de manera más precisa y eficiente No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación Y nos vemos en un próximo video Adiós